Sí, sos aquí las nuevas instalaciones y tenemos con nosotros, al frente de todo un equipo, a la doctora Nerea Landa, dermatóloga. Hola Nerea. Hola Mari José, ¿qué tal? Y también al doctor José Luis Azpiaz. Hola José Luis. Hola, ¿qué tal Mari José? Vamos a hablar de depilación, pero no de una depilación cualquiera, por lo menos no de unos pacientes cualquiera. Hablamos de unos pacientes muy delicados, todavía muy verdes, no de los adolescentes, pero eso sí, no por ello, dejan de sufrir el problema del vello no deseado, ¿no? Sí, un colectivo que cada vez se acerca más a la depilación láser, en los últimos años ha aumentado muchísimo y vienen acompañados normalmente de su madre o de su padre y quieren una seguridad. Nosotros desde hace unos años estamos estudiando más de cerca a estos pacientes y yo igual quiero despejar algunas dudas que son muy frecuentes en mi consulta diaria y es cuándo empezar a depilar, esa es la primera. Y tengo que decir que yo en mi experiencia no tiene nada que ver en principio si la menarquía, o sea la primera regla, que eso me preguntan mucho para empezar a depilar o no empezar a depilar, sino que tiene que ver el desarrollo del pelo. Si el pelo es lo suficientemente grueso y oscuro, hay áreas en las que se puede empezar a depilar muy joven, tan joven como 12 años, por ejemplo, y con resultados buenos, muy buenos, solo que con una puntualización, cuando empiezas con 12 años necesitas más sesiones porque hay pelo que no ha salido aún y que está por salir y entonces tendremos que depilarlo más adelante. Y bueno, prácticamente es eso. Luego hay que mirar bien el tipo de piel, si es una piel oscura, si es una piel clara, porque el problema mayor de la depilación láser es quemar la piel oscura, porque el láser tiene afinidad por la melanina. Y hay que asesorar bien sobre qué área empezar, con qué aparato y con qué energías. Como siempre decimos, sobre todo tratándose de adolescentes, de personas todavía en pleno desarrollo, muchísimo cuidado con lo que se hace, muchísimo cuidado en qué manos se pone cada uno, ¿no? Es como un tema más sensible, si cabe. Como todo, hay que informar bien al principio, hay que informar con el conocimiento y con la experiencia, con honestidad y una vez tienes esas tres cosas, pues ya está. Es lo que...